La gran venta de Navidad ahora en Rudolph Honda. Todos los modelos nuevos en descuento. Llévate un Honda Civic 2013 por solo $99 al mes. O un Honda Core 2014 por solo $129 al mes. También un Honda CR-V 2014 por solo $129 al mes. Ahorros con espíritu de la temporada solo aquí en Rudolph Honda. It's where you want to be, Rudolph Honda. E10 y Red Road. E10 y Red Road. ¡Gracias!